Lo que sucedió Fue que lo de nosotros un día se murió Puedes tener la otra y sigo siendo yo Te vas a perder si te dejas sola Es que conmigo tú te vas a todo Mírame, a mí te que no puedes olvidar Viendo aquella vez, él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Mírame, a mí te que no puedes olvidar Viendo aquella vez, él como yo no te parte Dime si lo hacemos otra vez Y yo me la como tú, ah, su cuerpo me se va a pasar Ella pa' donde me dicen pa' que va a volver Y termina corriendo la heli Y tú quieres que te busque en la Cayenne Y metemos un secuestro donde tú seas la única red Lo que tú sentes por él murió, amén En tu mensaje estaba escrito pa' estar a joder de ser Y cada vez que yo a ti te busco Voy y conduzco En el camino pa' jodarte No sé qué te enseñó ese truco Mami, no es justo, contigo me busco la muerte Y cada vez que yo a ti te busco Voy y conduzco En el camino pa' jodarte No sé qué te enseñó ese truco Mami, no es justo, contigo me busco la muerte Y mírame, a mí te que no puedo olvidarte Y aunque ella ve, él como yo, no te parté Dime si lo hicimos otra vez Y yo me pide que la castigue No te pasa el cosa mala conmigo Aunque a veces cruzamos lo prohibido Solo quedamos como amigas Y si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Tú me dices, así que tú me dices Acuérdala tu bellacuera que me avise Pa' que mi cama otra vez te bautice Cuando quieres que te haga lo que ella te dice Si ella te pide que la castigue Eso es pa' darle rastrillo a la shari Te vas conmigo después de este party Es que él no sabe cómo trabajar ese party Mírame, a mí te que no puedes olvidarte Desde que ella ve, él como yo, no te parté Dime si, lo hacemos otra vez Y mírame, a mí teme Que no puedo olvidarte de aquella vez Y él como yo, no te parté Dime si, lo hacemos otra vez Yo no quise que fuera un booty call Pero quiero que me llames pecho al medio tramador Anestesia pa'l amor Pero si te deja sola va a pagar por el error Tú quieres acción, pero él no te reta Para tu adicción, tengo la receta Dime cuánto tengo que esperar Para que seas mía completa Para que seas mía completa Él como yo, no te parté Dime si, lo hacemos otra vez Lo que sucedió Lo que sucedió Fue que lo hacemos otra vez Dime si, lo hacemos otra vez Sigo siendo yo Sigo siendo yo Te va a perder si te dejas sola Yeah Es que conmigo tú te vas a todo Mírame, a mí te que no puedes olvidarte Desde que ella ve, él como yo, no te parté Dime si, lo hacemos otra vez Mírame, a mí te que no puedes olvidarte Desde que ella ve, él como yo, no te parté Dime si, lo hacemos otra vez Ni yo, ba, flamme once Hey doctor cautiverio No lo mueva Lenny Rao Diaizo Ya Sato niño va, va 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 Va